Y esta mañana fue presentada la quinta edición del Medio Maratón del Atlas. Mediante una rueda de prensa en las instalaciones del Club Atlas Columos, fue presentada la edición número 35 del Medio Maratón del Atlas, que se celebrará este próximo primero de septiembre. La competencia, que tendrá como punto de salida y meta las instalaciones del club, contará con la participación de 7 mil corredores y tendrá una bolsa a repartir este año de 600 mil pesos. Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de tener toda esta convocatoria de medios, de atletas, de patrocinadores y sobre todo la gran cantidad de corredores y la gran respuesta que hemos tenido hasta el momento, nos tienen muy contentos. Esperemos seguir así y poderles brindar un gran evento el primero de septiembre. Este evento contará con la participación de los atletas mexicanos Lupita Centana, Gaby Medina, José Luis Centana y Daniel Vargas, mismos que han tenido participación olímpica, además de mucha experiencia internacional. Reporta para Imagen, José Manuel Correa.